Hola a todos y continuamos con Fallout 3 La ultima vez me habia picheado Un Mutascorpio que estaba por aca Bueno ya, pene Y habiamos ido a Bigtown que esta por alla Y ahora habia que ir hacia Germantown Para ir a rescatar a los Se habían secuestrado a los Supermutantes Aqui esta la misión Vamos a llevar a Witte Bueno Continuemos Vamos a ver en que tengo munición Que antivirus de mierda Hijo de puta Aquí esta Aquí esta Aquí esta la láser porra Rufidad de asalto La 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 de láser tiene bastante munición Esta bien dañada Vamos a poner rifles de caza que hace bastante daño Ahi hay saqueadores Ahi hay una iglesia Después vamos a ir hacia iglesia Bueno La vea anterior Eh Yo habia llegado hasta ese puente Y se me corto la luz de la casa Entonces una parte de un clip Se me jodio Entonces fue una epic face Por eso una parte como que Aparece como que Aparece como que Un lugar 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 De mierda Un lugar Que Un lugar Un lugar Mure Casi ME Toma Pucho agua Pucho agua Ocho agua Chiquita É Ah, ¿crees que el impreciente negro de mierda? Muérete. Ay, no me he visto nada. Es ronda que más o menos es un besito. Tuve headshot. Vale, enganchamos a los saqueadores. Leche de vaca frente, esta que mierda. ¿Dónde saltó el otro juego? Uy, cositas. Ñam, ñam. Con ese choda. Ay, este no se puede más. Ah, no, lo quiero tirar. Así agarra el robo. Ah. Y ya está. A ver que encontramos aquí, trozos de metal que nos dan plata, no, 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 puta madre, no, 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 aquí, no, ah, esta hueá es re difícil, computador, cartuchos de escopeta, bueno, no había mucho, pero, si, vamos a dormir una hora solamente, ahí está, queda para recuperar salud, ¡Uy! Buenas, 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 buenas. Cositas, más cositas. Esta cosa, el dinero antes de la guerra me sirve. Vale. Ahora nos vamos a desviar mucho. Quiero pasar la misión, rápido. Vamos a ir a una iglesia que había visto aquí. Que aquí hay unos pequeños amiguitos. Que no van a hacer mierda. Seguro. Ay, tengo mucha munición en esto, pero... La tengo para la cagar. Quería tener albóndiga ya, pero... Bueno. Dos amiguitos. Y aquí está... Un super mutante. Esto es... Un super mutante. Ay, ay, ay. 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 Esta hueá fea, gigante, suerte... Es un super mutante. Toda la jeta. No le di. sin la... Por eso. Ay, el otro ahí... Y tengo al centauro encima Dale en modo bar rápido Cosa asquerosa muere Mira y agarró el rifle Eso uno no sabía De que los enemigos querían agarrar armas Mierda Toma deja de seguirme Como que esta wea Cosa mierda Te gusta dispararme Dejad de hincharme las bolas Chúpalo Voy a echarme el pelo a mi boca No le puedo dar de aquí Y es un bruto Au, 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 au Au, au, au Dejo el sentimiento de que aquí llevo mi vida Bueno, cada daño sirve Me duele el brazo A mi me duele Tomo por un maricón Si me estáis disparando con una minigun No le quito nada Me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir No, en el torso, no Me raviza Por un chico Chúpame los retores No, me dispariste Me robote Me robote Me robote ¿Dónde está el puto Sanzadoru? Ya tengo una minigun Ah Ah Ay, chumero Ya no, tanto amiguito Los supermosantes ¿Qué? ¿Qué me tiráis Semen, maricón Toma hijo de puta Maricón Cosas mutantes Feas ¿Dónde está el que maté a la chucha? H pongan cl mana Que te tapas alto learnt Ah No 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 Vamos a ver que guardaban en la maldita iglesia de mierda Para que vean que eso lo sube un un tanto Hay una persona ahí ¿Mini bomba nuclear? Que alguien me ayude Cartucho de limón de metro ¡Risla de asalto chino! ¡Uy! Espérate negra de mierda Cartucho de mando, un cuarenta y cuatro Por favor, Dios Que alguien me ayude Ok, fail, no dijo lo que está ahí ¿Y qué me dieron? Ah, mona ¿Me contó una nota? Paul, soy yo, Tina He tenido noticias de mi hermana Candance No encontramos plaza en ningún refugio Ni en el 101 ni en el 87 Todos estaban llenos Pero mi hermano Alex es soldado Y robó el código de acceso a un búnker del ejército Lo hizo para salvar a la familia Pero lo pillaron Antes de que lo detuvieran Alex nos envió a cada uno una cifra del código de cuatro dígitos Para que solo pudiéramos entrar si estamos juntos A mí me dio el 5 El día de mi cumpleaños Así que visto lo visto, me voy No ha estado mal del todo Ah, y no estoy embarazada Así que no te preocupes Bueno, vamos Ahí viene mano Me vienen a saltar Bueno, aquí el rifle de asalto chino Es el AK-47 Y ya hace mucho más daño Que el rifle de asalto normal Bueno, aquí uno nomás Pero es porque este está reparado Y este no Entonces Si quieren elegir entre cuál rifle ocupar Ocupen el de asalto chino Que es mejor Vamos a esperarlo Aquí a los malicones ¿Por dónde me van a atacar? No lo sé Un momento están atacando a otra persona Qué miedo están peleando No, no tengo miedo Te voy a llorar No, no tengo miedo No, no tengo miedo ¿Vas a querer pelear? Toma, toma ¡DUELE! No, toma, toma Esto es medium ooh Ñeo off Ok, grita sí cuando mué Como que tuvo un último orgasmo a egoímosse ¿Qué es lo que está pasando? Bueno gente, nos vemos en la siguiente edición de Follow 3, pero antes voy a dormir.